Mi música ya no calla, vendrán las que detallan Todo lo que se vive en mi ciudad en campo de batalla Matan a gente allá afuera, matan a los que no callan Por negocios de la calle que el gobierno no batalla Con un pueblo de rodillas, por el puro interés De un gobierno que hasta nos humille, no piensa en usted Por eso camino en mi forma y como palestés Para olvidarme de la mierda de la vida y no ves Todo lo que pasa, no te debe enfermar La vida nos regala siempre otra oportunidad Por cosa de la vida, ven y escucha música Que te relaja y te olvida de todo lo que pasa Valora lo bueno que tú tengas Valora lo bueno que te sostengas Valora lo que tú sientes y piensas Y vota todo lo que hablen las lenguas 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 Música para que muevan la cabeza y los pies Música positiva para que olvide el estrés Música que es intentiva y te relaja, ven, ven Puro reggae para que el alma se libere Música para que muevan la cabeza y los pies Música positiva para que olvide el estrés Música que es intentiva y te relaja, ven, ven Puro reggae para que el alma se libere Música Tanto tiempo que ha pasado con mi mente y mi libreta Es un recuerdo que mantengo de una cita tan perfecta Y piensa como fluye mi destreza Vamos rompiendo las barreras que no dejan que esto crezca Vamos dime si no ves de que el mundo está al revés No pierdo mi fe, nada me va a poder vencer Nada me va a poder vencer Positivo en cada paso, sin descanso, con el puño en alto Vamos volando y disparando cada rima cuando plasmo Mis ideas, mis motivos, mis sentidos De que si algo yo agradezco es ser libre con los míos Hacemos esto por el gusto y no por ferias Que riqueza no me llena pues mi alma es envenena Tanto tiempo que ha pasado con mi mente y mi libreta Es un recuerdo que mantengo de una cita tan perfecta Y piensa como fluye mi destreza Vamos rompiendo las barreras que no dejan que esto crezca Vamos dime si no ves de que el mundo está al revés De que el mundo está al revés Música para que mueva la cabeza y los pies Música positiva para que olvide el estrés Música que es intentiva y te relaja, ven, ven Puro reggae para que el alma se libere Música para que mueva la cabeza y los pies Música positiva para que olvide el estrés Música que es intentiva y te relaja, ven, ven Puro reggae para que el alma se libere Me encuentro lleno de energía contando lo que veo todos los días Llenando mi cuaderno escribiendo poesía Que mi vida sin ti yo no se lo que seria Sobre nuevo no requiere porquería Siento volar por el aire Donde estar solo y donde no haya nadie Y de frente al sol pensé cantarle No espero más yo salgo a darle No tocar a los problemas yo no soy cobarde No tengo miedo del camino que elegido Siempre de las caídas es donde más he aprendido Lleno de fuerza cumpliré lo prometido Agarrando lo que ha sentido el corazón cada latido La llama interna predomina repentina Yo quiero un alma como el agua cristalina Buscando la felicidad sobre mi ruina Mi inspiración divina ya es la luz que me ilumina No se termina Nunca Dale play al reggae No dejes que el placer de babilón te ciegue Que te doblegue La vida es justa ya no alegues No lo niegues Tal vez no lo veras hasta que salga lleno Música para que mueva la cabeza y los pies Música positiva para que olvide el estrés Música que es identiva y te relaja Ven vez Puro reggae para que el alma se libere Música para que mueva la cabeza y los pies Música positiva para que olvide el estrés Música que es identiva y te relaja Ven vez Puro reggae para que el alma se libere La vida es justa y el sol y la generidad No le prestes atención a todo lo que te hace mal La existencia de todo, nada la deriva Pura positividad